Eres tú, madre mía, eres tú, mi gran amiga, la única que no me falla, ni en la soledad, ni en la cima de mis triunfos. Tú eres mi más grande y única razón para vivir, y a pesar de mis faltas de respeto, tú sigues allí, cuidando de mí. Madre mía, no te importa mi edad, si soy niño o soy grande, para ti siempre seré tu hijo querido. Tus enormes pupilas envueltas en sueño, y tu caminar pausado y tan cansado, demuestran lo mucho que tú me has dado, lo mucho que has hecho por mí. Tu sonrisa fingida, solo por hacerme feliz, aunque en tu cuerpo sientas dolor, eso me duele hasta el corazón. Pero tu amor no lo cambió, ni por todo el oro del mundo, porque tu amor no tiene presión. Y por ese amor tan profundo que me tienes a mí, eres santa, y yo por ti doy mi vida entera, mis pies y mi memoria. Y si caigo, tú eres la única esperanza, que tengo de volverme a levantar. Y aunque yo tendré motivos para llorar, tu amor es tan grande, que no sabe que es rencor. Eres tú, madre mía, eres tú, mi gran amiga. Eres tú, mi gran amiga. Eres tú, mi gran amiga.